Ahora sí. Hola a todos. Hola, hola, hola. Bien. Ya niños, hoy día vamos a repasar el hábito 5. ¿Qué nos enseñó el hábito 5? Que hay que aprender a escuchar. Ya, tenemos que aprender a escuchar. ¿Para qué tenemos que aprender a escuchar? Para ser escuchados. Para ser escuchados. Muy bien, excelente. Ya, a ver, vamos a, yo les tengo un videíto que vamos a observar. Entonces yo, nuestro video lo vamos a poner en pausa. Una gran lección, ¿ah? ¿Sí o no? Nos mostró el elefante Bernardo. ¿Está relacionado con el hábito que vimos, que empezamos a ver la semana pasada? Sí. Ya. Sí. Pero también el elefante Bernardo nos enseñó otros valores que tenemos que tener en cuenta, ¿cierto? Aparte de escuchar, ¿qué error hacía, no hacía Bernardo, el elefante? Porque Bernardo no escuchaba. Y aparte de no escuchar, ¿qué hacía con los demás? Ayudaba y se reía de él en vez de ayudarlo. Se burlaba y se reía de todos los animalitos de la selva, ¿cierto? Del bosque. Por ejemplo, al ciervo, ¿qué le hizo? Lo tiró al agua. Lo tiró al agua. ¿Y qué le pasó al ciervo? Casi se ahoga, ¿cierto? Por lo tanto, el elefante hacía cosas y no se daba cuenta de que las otras personas quizás no estaban, no quedaban bien después de las acciones que hacía él, ¿cierto? Por ejemplo, el ciervo casi se ahoga. Y después le prestó ayuda el elefante cuando lo tiró, ¿no? Cuando le pidió ayuda. No. No. Ahora, ¿qué le pasó al elefante? Hola, Daira. Se cayó en un arbusto de muchas estillas. Justamente tropezó con arbustos que tenían muchas espinas y quedó con sus patas con espinas. ¿Y él qué hizo? Se intentaba sacarlas. Ya. ¿Y cuando no pudo sacarlas? ¿Qué hizo? Pidió ayuda al ciervo. Pidió ayuda a todos los que pasaban por ahí, ¿cierto? Primero al ciervo. ¿Qué le dijo el ciervo? ¿Le prestó ayuda al elefante? No, porque fue malo con él. Claro, porque no le prestó ayuda a él cuando lo tiraron al río, ¿cierto? Entonces, ¿qué hizo el ciervo? No le prestó ayuda. Pero, ¿estuvo bien la acción del ciervo? ¿Por qué, mi amor? ¿Por qué crees tú, Edison, que estuvo bien la acción del ciervo? Es porque el que se gusta, el que se gusta, lo paga. Ah, de alguna manera. A ver, ¿piensa lo mismo que Edison o piensa algo diferente? A ver, Agustín, ¿tú crees que lo que hizo el ciervo estuvo bien? Sí. Ya, ¿tú crees que hizo bien? O sea, ¿no prestarle ayuda al elefante? Digo, no, tía. Ah, ¿piensas igual que Edison o diferente? Diferente. Ya, ¿en qué sentido piensas diferente? Digo, ¿por qué siempre hay que ayudar a que cometen un error? Porque creo que fue un error. Ya. O sea, ¿piensas que el ciervo cometió un error, cierto? El ciervo a no prestarle ayuda. O sea, porque así como Edison piensa que tuvo bien que el ciervo no le ayudara, porque es lo que le había hecho antes, ¿cierto? Pero tú piensas que el ciervo quizás por venganza lo hizo, pero tú no estás de acuerdo con eso, ¿cierto? Sí. Ya, a ver, Jeremías, ¿qué piensas tú? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo con lo que hizo el ciervo? Yo creo que está bien. ¿Está bien? ¿Que no le prestara ayuda? Porque él se burló de él y uno se burla, el otro se enoja y como que si le pasa el otro que se le hizo la broma, no lo va a ayudar porque si le hacen una broma a alguien, se enoja. Ya, ahora, a ver, pensemos. Esto no pasó en el cuento, pero pensemos. Y si el elefante cuando pasó ya lo tiró al río al ciervo y después supongamos que le pidió disculpas y le pasa lo de las espinas. ¿Cambia la situación? Sí, cambia, cambia. Cambia la situación, ¿cierto? Aquí el error del elefante es que después se siguió burlando de los demás animalitos, ¿cierto? No pensó que sus burlas no eran buenas, sino que era una acción mala. A ver, Edison. Y arrepentí de la palabra porque también él puede cambiar como es su actitud. Él tiene que darse cuenta de él mismo. Muy bien, Edison. El problema del elefante es que él no se dio cuenta de todo, que era molestoso con los demás. Él no se daba cuenta que a los demás no le gustaba que lo molestaran, ¿cierto? Y cuando él necesitó ayuda, ¿qué pasó? Nadie lo quiso ayudar, ¿cierto? Sí, pero díganme, y el mono, ¿por qué lo ayudó? Porque también lo había molestado el elefante. A ver, Edison. Manito, manito, acuérdense. Manito, turno. ¿Estás con el micrófono, Amy? Edison. Es porque el mono vio que él también podía cambiar su actitud. Esa fue la actitud del mono. El mono no se quiso vengar, ¿cierto? Le quiso dar a entender de que él también puede cambiar. ¿Y cómo lo hizo el mono? A ver, Agustín. ¿Qué le dijo el mono al elefante que tenía que hacer? Que tenía que ser más amable. Ya, que tenía que ser más amable. Amy, a ver. Le dijo que tenía que cambiar porque no podía seguir haciéndole bromas a los demás y a ellos no les gustaba. El mono le dijo, mira, tú me tienes que prometer que no vas a molestar a nadie más porque a las personas no les gusta que los molesten. El siervo podría haberle dicho lo mismo. Pero no lo hizo. O sea que el siervo también cometió un error. Él se quiso vengar. Tú no me ayudaste, te burlaste de mí, no me ayudaste. Cuando yo casi me ahogo, entonces yo hago lo mismo. Es una buena acción también eso, ¿no? No. Claro, uno se enoja con las demás personas cuando a uno le hacen algo. Pero uno tiene que tener, enseñarle a la otra persona así como el mono. El mono le dijo, mira, tú cometiste esto, a la gente no le gusta que tú le hagas esto. Entonces yo te ayudo, pero ahora tú me lo tienes que prometer. ¿Y qué hizo el mono, el elefante? ¿Lo prometió o no lo prometió? ¿O siguió haciendo lo mismo? Jere. Lo prometió. Lo prometió. Entonces, ¿qué hizo el mono, Sofí? Lo ayudó. Lo ayudó y confió en el elefante de que no iba a molestar más. Y ahí terminó nuestro cuento. Entonces, ¿qué pasa? El elefante no tenía el hábito número cinco. ¿Cierto? Él no sabía escuchar. Él ni con los oídos, ni con los ojos, ni con el corazón. Porque él cuando molestaba a un animalito, ¡ah! Que él se reía nomás. Pero no se daba cuenta de que a ese amigo sí le afectaba que lo molestaran. ¿Cierto? Por lo tanto, él no escuchó con ninguna de las tres formas. Ni con el oído, ni con la vista, ni con el corazón. Jeremia, ¿qué me quieres decir? Y eso desde ahí se llama bullying. Justamente, eso se llama bullying. Pero el bullying no es solamente cuando a nosotros nos molestan con palabras. ¿Cierto? También es algo físico. Pero el bullying con las palabras duele más que pum, pum. ¿Ya? Porque te pasa. Después se pasa el moretón o se pasa ya la palestra que te pueden dar. Pero las palabras, niños, quedan aquí, quedan en el corazón. Y cuesta mucho, mucho que salgan si a nosotros nos hacen daño con palabras. Las palabras son peores que un puñetazo. Porque eso se pasa. En cambio, las palabras quedan. Y cuesta que nosotros las arranquemos cuando nos dicen esas palabritas porque van quedando así. Ahí y quedan así como una cicatriz. Igual cuando nosotros nos hacemos una herida. Quedan las cicatrices aunque salen. Pero está la cicatriz. Ya la cicatriz. Que ya sabemos que esas cosas a nosotros nos hacen daño. Pero nosotros sabemos que nosotros no debemos actuar así como el elefante. Yo tengo que pensar y hacer lo que a mí me gustaría que me hagan. Por ejemplo, si yo le digo a alguien. Oye, no. Tú estás ahí así un poquito. ¿Qué es esto? O que huele mal. ¿Cierto? Y si yo se lo digo con otras palabras. ¡Ay, que estás! ¡Ediondo! ¡Aléjate de mí! Como insulto. Eso, justamente. Eso sería un insulto. ¿Y qué pensaría la otra persona? O sea, ¿cómo se sentiría? Mal. Mal, ¿cierto? Pero si yo le digo de otra forma. Si yo le digo, ¿sabes, amigo? Maliana, trata de cambiarte, no sé, ponerte otra polerita, ¿cierto? Pero con otras palabras. Ahí cambia la situación, ¿cierto? Porque así la otra persona. Sería como amistad y decir la verdad. Muy bien, Jeremías. Excelente. Entonces nosotros tenemos que decir las cosas para que también nosotros podamos entender a las otras personas. Pero también pensar que si a mí me lo dicen, me dicen lo mismo, a mí no me gustaría que me lo dijeran de mala forma. Así como el elefante, ¿cierto? El elefante, él se burlaba nomás y no estaba ni ahí si a la persona que se burlaba le dolía o no le dolía. Como se burlaba de ellos. ¿Sí? El hábito cinco también nos enseña lo mismo. Que no solo es escuchar, sino que también es actuar. Para que nosotros también, si nos llega a nosotros algo, nosotros también tengamos la capacidad de poder decir, no, a mi amigo o a mi amiga parece que lo que le dije no le pareció, le dolió. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo si yo reconozco? ¿Qué tengo que hacer? Pedir perdón. Pedir perdón. Pedirle disculpas a la persona que yo herí con mis palabras. Pedir perdón, ¿ya? Y eso el elefante lo hizo, ¿no? No. No, ¿cierto? Como que le gustan más bromas que en vez de perdonar. Así es. Justamente, el elefante siguió haciendo bromas, nomás no se dio cuenta. No se percató con los ojos de que la otra persona no le gustaba que lo molestaran. O no escuchó que, por ejemplo, el siervo casi se ahoga. ¿Sí? No escuchó la súplica del siervo que casi se ahogaba, que se estaba ahogando, que por favor me ayudara. Así que, hoy día aprendimos que no solo hay que escuchar, sino que también hay que entender. ¿Y solo entenderlo con qué? ¿Con los oídos? No, con los ojos y el corazón. Y cuando yo cometo un error, cuando yo sé que estoy cometiendo errores y errores tras errores, ¿qué tengo que hacer? Pedir perdón. ¿Edison? Hay que ayudar a las personas cuando lo hacen. O sea, como que... ¿Ya? Es que hay que ayudarlas, hay que respetar a las otras personas y escucharlas con la vista y el corazón. Muy bien, Edison. Agustín. Yo voy a decir que hay que pedir perdón por las cosas que hacemos mal y no nos damos cuenta. Claro. Pero, ¿cuándo nosotros tenemos que reflexionar de nuestras acciones malas? ¿Cuándo las estamos haciendo? Claro, porque ahora un bebé... Pongámonos, pensemos, un bebé de tres añitos, ¿se da cuenta de las cosas malas y buenas? No, porque aún es un bebé y cuando es bebé no sabe nada. O sea, su bebé todavía no entiende, ¿cierto? Lo que es bueno y lo que es malo. Ahora, ustedes, a la edad de ustedes, ¿ustedes cuántos años tienen ya? Algunos siete, seis y van a cumplir siete, ¿cierto? Y el otro año van a cumplir ocho, ¡guau! Yo ya tengo ocho. Ya, entonces, si yo a los siete años que tengo sé lo que es hacer el bien y sé lo que es hacer el mal. Muy bien, Sofí, yo te veo mover la cabecita. Muy bien, Sofí. A la edad de ustedes ya saben que si yo le pego a alguien es porque estoy haciendo algo mal. Si yo le digo, ¡ay, que eres tonto! ¿Estoy diciendo algo bueno? Sí. Entonces, yo ya sé que es bueno y que es malo. Entonces, no es como el elefante, que el elefante parece que tenía dos años porque no se daba cuenta del daño que le estaba haciendo a los demás animalitos. Edison, espérense. Edison me levantó la manito. A mí me pasó eso. Un día, mi amigo me lanzó una piedra aquí grande en la cabeza y después se arrepintió. Ya, ¿y te pidió disculpas? Edison. Sí, cuando él se dio cuenta de su acción. Muy bien, pero ¿te imaginas si él no te pide disculpas, no reacciona, que hizo mal? Hay personas así que hacen muchas cosas y no se dan cuenta de las que hacen. Y después les da no sé qué, ¿para qué? Voy a disculparme. Ahí ya entraríamos que esa persona es orgullosa. Ya, pero ahí entraríamos a otro antivalor. Ya, pero nosotros ahora nos tenemos que quedar con lo importante que es escuchar. Escuchar para poder entender y para que nosotros podamos ser escuchado y entendido. ¿Eso qué quiere decir? Que es para que nosotros seamos respetados y también respetar a los demás. Jere. Unas veces con mi hermano peleamos, pero los disculpamos. Excelente, muy bien. Entre hermanos siempre pasa eso, así que eso es algo normal. Pero cuando, ¿qué pasa cuando no nos disculpamos después? Ahí es donde va quedando una heridita aquí, ¿cierto? Y duele un poquito el corazón cuando nos enojamos con alguien. Puede ser con un amigo, puede ser con el hermano o la hermana, o puede ser con la mamá o el papá. Y cuando no se saca eso, cuando uno no perdona, ni tampoco perdonamos a los demás, o me perdono a mí mismo por cometer muchos errores, van quedando aquí heriditas, ¿cierto? Por eso cuando nosotros discutimos, ¿cierto? Entonces después hay que disculparnos entre los dos, ¿cierto? O entre las personas que estamos haciéndonos daño, ¿ya? Porque el amor es más grande, ¿o no? ¿Sí o no? Por lo tanto, el amor a nosotros nos puede, ¿qué nos puede hacer? Más felices. Nos puede hacer más felices. Muy bien, Jeremías, excelente reflexión. Agüe al baño. Sí, mi amor, vaya al baño nomás. Ya, mi rey. Entonces, a ver, ustedes para la próxima entrega, ustedes tienen que entregar la guía número de orientación, donde sale el cuentito, ¿cierto? Y donde la semana pasada escribimos todas las respuestas, ¿se acuerdan? Que las revisamos y las escribimos, ¿ya? Por lo tanto, eso es lo único que me tienen que entregar. ¡Ay, ¿quién llegó allí? ¿Quién quiere? La Hash. ¿Hash? ¿Se llama? Hash. Hash. ¿Y tu perrito de San Bernardo de la foto, cómo se llamaba? Ah, no, es una perrita igual. Es una perrita. ¿Y cómo se llama esa perrita? Y ahora, ¿tienen cuántos? Tres años. Tres años. Tres añitos. Ya, mis niños. Entonces, ya tenemos claro, ¿cierto? Y como nos queda un tiempito, aparte de nuestro recreo, vamos a tener un recreo, pero también vamos a aprovechar los que estamos aquí de ir practicando algunos movimientos de la coreografía que tenemos que aprenderla, ¿ya? Entonces, vamos a utilizar los minutos que nos quedan. Y después vamos a tener el recreo. Okidoki. Entonces, yo voy a dejar. Entonces, nos despedimos porque las otras cosas nos las vamos a grabar. ¿Ya? ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!